Bueno señores, hay más, más y más informaciones en este espacio, en política. Hay señores, diversos sectores se unieron a la familia del expresidente Hipólito Mejía y Domínguez para dar el último adiós a la ex primera dama de la República, doña Rosa Gómez de Mejía. Fue un emotivo acto donde acudieron el presidente de la República y su esposa Raquel Albraje para rendir honor e hicieron guardia de honor frente al férretro de doña Rosa. Muchos, muchos dirigentes del PRM y de otras organizaciones políticas asistieron a este acto de despedida a doña Rosa. Y esta muestra de cariño hacia doña Rosa es un ejemplo de lo que la gente tiene que hacer en la vida. De que la gente tiene que portarse a la altura, de que la gente tiene que hacer la cosa correcta. Porque cuando usted actúa de manera correcta, pues siempre tiene mucha gente que le reconoce su trabajo. Ve a los hijos de doña Rosa dar expresión de cariño, dar expresión de la grandeza de esta mujer. De esta mujer que fue un ejemplo. Esa familia, señores, es quizás la familia de los, de la familia política. Una de las familias más unidas que había. Y eso se vio en esa manifestación. El presidente Luis Abinader rindió guardia de honor ante el ataúd de doña Rosa por aproximadamente siete minutos. Junto a la primera dama Raquel Albraje. La vicepresidenta Raquel Peña. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Minutos de darle el último adiós a la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. Diversas figuras del escenario político nacional, entre ellos senadores, funcionarios y sindicalistas. Acudieron la mañana de este miércoles a rendir las condolencias al expresidente de la República, don Hipólito Mejía Domínguez, por el fallecimiento de su esposa. Con rosas, rosadas, colocadas en cada silla y su fotografía enmarcada en el centro del Jardín Memorial. Los amigos y conocidos del exmandatario dan el pésame, dieron el pésame y resaltaron las cualidades que poseía doña Rosa. Señores, fue muy emotivo todo lo que allí pasó. Doña Rosa falleció la noche del lunes a causa de un infarto fulminante. Fue muy emotivo todo lo que allí pasó y algo muy emotivo fue lo que ocurrió con los hijos, con los hijos de doña Rosa. Vamos a ver lo que dijeron los hijos. Mamá fue amiga de todos sus familiares y era el ente que aglutinaba a los Gómez, quería a sus primos, a sus tíos y a los Arias por igual. Papá, no te dejaremos solo. Pero conociendo tu madera y tu estirpe, tú tampoco nos dejarás solo a nosotros. Nos queda el testimonio de tu fe, siempre apegada a Dios, tus oraciones diarias. Nos queda tu responsabilidad para contigo misma. Fuiste ejemplo de cuidarte, tanto emocional como físicamente, buscando siempre la ayuda adecuada. Nos queda el valor de las amistades que tanto cultivabas, tantos amigos que son familia. Prometo que en tu honor, seguir pendiente de ellos como tú lo hubieras hecho. Bueno, señores, muy emotiva la palabra de Lisa y de Ramón, Ramón Hipólito. El hijo mayor, Ramón Hipólito, y la más joven, Lisa, pues estuvieron hablando a nombre de la familia en ese acto. A donde, como le dije, el presidente de la República estuvo brindiendo honor. Ahí veo algunas imágenes, Arno, de la guardia que tuvo el presidente de la República frente al ataúd de Doña Rosa. Y, bueno, por ahí no veo yo nada. Yo no sé cómo el carno lo tiene puesto, que no se ve nada. Entonces, vamos a esperar que Dios le dé conformidad a la familia de Hipólito Mejía, porque sabemos que es duro lo que ha pasado con la muerte de Doña Rosa. Doña Rosa, que fue una mujer tranquila, muy tranquila, y que no estuvo en ese debate de la política. A pesar de ser la esposa de un hombre tan controversial como Hipólito Mejía, usted nunca oyó a Doña Rosa participar del debate entre los políticos. Arnold, porque las imágenes de Arnold. Entonces, nunca vimos a Doña Rosa estar en ese debate político. Por eso, tanto oficialistas como opositores le guardaban ese gran respeto a Doña Rosa y fueron a expresar su solidaridad con la familia del expresidente Hipólito Mejía Domínguez. Una manifestación de que cuando usted actúa de manera correcta en la vida, pues recibe el respaldo de todos. No importa que sean contrarios o no. Esas son de las cosas que sirven de ejemplo y que la gente debe siempre llevar consigo. Si usted se porta bien, va a recibir siempre el reconocimiento. Aunque no se lo sorprende, porque una de las cosas que pasan en este país es que cuando usted está vivo, no le reconocen, no le reconocen que usted tiene dotes, que usted está haciendo algo positivo. No, pero después que muere, después que usted muere, entonces sí aparecen gente que dice, mire, ese que falleció tenía esto. Y entonces comienzan a decir los dotes que usted tiene. Ojalá que comience a cambiar la cosa y que se le reconozca a la persona de bien a tiempo. Que no sea así, que no sea así como está pasando. En el caso de Leónel Fernández, quien le mandó una carta a Hipólito Mejía, Leónel también esta tarde, ahorita, fue a la casa de Hipólito Mejía. A las seis y tres minutos de la tarde de este miércoles, el expresidente de la República Leónel Fernández llegó a la residencia del también expresidente Hipólito Mejía para manifestarle su pesar por la muerte de su esposa, doña Rosa Gómez. Fernández llegó acompañado de una comitiva integrada por el exdirector de los comedores económicos, Nicolás Calderón, y el senador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez. Desde que se anunció la muerte de doña Rosa, Leónel Fernández ha expresado por varias vías a Hipólito Mejía su solidaridad en este momento. A través de sus redes sociales, describió a doña Rosa como una respetada, exprimera, siempre digna, afable y cordial, al tiempo de darle las condolencias a Hipólito y sus cuatro hijos. Asimismo, fue publicada una comunicación enviada por Leónel Fernández a Hipólito Mejía, donde resaltó el legado que dejó al país la fenecida primera dama. A pesar de las diferencias entre estos dos exmandatarios, en momentos como los actuales, se ha manifestado apoyo. Tal es el caso, en el pasado mes de julio, cuando falleció la madre de Leónel Fernández, Hipólito presentó sus condolencias por tan irreparable pérdida. Doña Rosa fue sepultada, como le dije, este miércoles, en el Jardín Memorial. Así que Leónel Fernández visita la casa de Hipólito Mejía y fue a solidarizarse con Hipólito por el fallecimiento de su esposa, doña Rosa. Es ahí que está la verdad de la vida. Vamos a esperar que Dios le dé conformidad a Hipólito, sus hijos y sus nietos. Gracias, señores, por su sintonía. Como siempre, no controles. Ahí está Arnold Samuel. Arnold, nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Gracias!